¿Aún no has recibido tu estímulo económico? A continuación, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer si no recibiste tu estímulo económico es entrar a la página del IRS, que es www.irz.gov. Una vez que colocaste todos tus datos, te va a salir dos opciones. La primera es que ya te lo mandaron, y te va a salir si te lo mandaron por correo regular o te lo mandaron depositado a tu cuenta. Si sale que ya te lo mandaron y aún tú no lo has recibido, tienes que esperar dos o tres semanas de la fecha que sale en la página del IRS. Si ya pasó este tiempo, tienes que llenar este formulario. Si te mandaron el cheque por correo y te cambiaste de dirección y si el correo devolvió el cheque hacia el IRS, entonces tú vas a poder actualizar tu cuenta de banco en la página del IRS. La segunda opción es que te va a salir un error o te va a salir que no tiene el IRS la suficiente información para ver si calificas para el estímulo. Pero no te asustes. Eso quiere decir que pusiste la información mal o que todavía el IRS está procesando tu estímulo económico. Soy Donald Douglas de Hispano Services y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!